Antonio Pacheco y Álvaro Recova descartaron la posibilidad de jugar juntos en River. El excapitán de Peñarol se lo comunicó oficialmente al presidente Renzo Gato esta mañana. La semana pasada, el darse enero sorprendió con la noticia de la posible llegada de ambos referentes al equipo dirigido por Juan Ramón Carrasco. El presidente del club mantuvo algunas reuniones con Antonio Pacheco y era optimista en el arribo de ambos jugadores, pero finalmente en la mañana de este lunes, la incorporación de Pacheco y Recova quedó oficialmente descartada. En lo estrictamente deportivo, hoy se sumaron nuevamente a los entrenamientos Olveira, Gorriarán y Santos luego de su participación en los Juegos Panamericanos.